La mascarilla de papa es un remedio ideal para acabar con el acné y a la vez hidratamos la piel. Gracias a sus antioxidantes, combatimos el envejecimiento prematuro. Me gustaría saber con qué frecuencias consumes papas en tu hogar. Por favor, déjame un comentario. La papa es un alimento que forma parte de la dieta regular de millones de personas en todo el mundo. Su versatilidad y alto contenido de nutrientes esenciales hacen que muchos la prefieran por encima de otros ingredientes. Lo que algunos reconocen es que aún también puede ser útil como tratamiento de belleza, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Como sabemos que muchos lo han probado pero no con este fin, a continuación queremos compartir esta receta de una mascarilla casera con sus increíbles beneficios. ¿Lista para probarla? Mira el video completo porque te enseñaré cómo quitar esas manchas y reducir las arrugas que no son tan estéticas. Antes te diré por qué la papa es beneficiosa para el rostro. El jugo de la papa contiene importantes vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes. Estas nutren y reparan la apariencia renovada del cutis. Además, desde hace cientos de años se utiliza como remedio contra las quemaduras solares, las manchas y otras imperfecciones que afectan el cuidado de la dermis. Por tanto, no podemos desaprovechar este remedio tan barato que se puede adquirir con facilidad en cualquier tienda o supermercado. Antes de continuar, sería bueno que compartas esta información con tus familiares y amigos. Puede que de esta manera ayude a otras personas con este fabuloso truco. Además, me gustaría que dejaras una bandera con tu país para saber de qué parte del mundo nos estás viendo. Mascarilla casera para el cuidado de la piel Las papas tienen sustancias antiinflamatorias, ácidos, enzimas y microelementos que actúan sobre la piel para reducir sus imperfecciones. Estas pueden utilizarse a través de rodajas crudas o bien preparando un puré a partir de las papas cocidas. En esta mascarilla proponemos hacerlo mediante la cocción. Este método nos permite obtener una pasta cremosa que facilita su aplicación. Ingredientes Una papa Una cucharada de miel El jugo de medio limón Y si deseas, una cucharada de aceite de oliva, es opcional. ¿Cómo prepararla? Para empezar, pela las papas y ponlas a cocinar en agua hasta que se ablanden y se puedan triturar. A continuación, cuando adquieran la textura deseada, toma un tenedor y aplástalas hasta conseguir un puré. Después, agrega las cucharadas de miel y el jugo de medio limón. Por último, revuelve todos los ingredientes para que queden bien incorporados. En caso de tener piel reseca, le puedes agregar una cucharada de aceite de oliva para aumentar su acción hidratante. Método de aplicación En primer lugar, limpia el rostro con agua templada y un jabón neutro para eliminar la suciedad y el maquillaje. Sácalo y procede a aplicar la mascarilla hasta cubrirlo por completo. Después, déjala actuar de 20 a 30 minutos y enjuaga. Procura usarla solo por las noches, porque el limón deja la piel sensible al sol. ¿Aún no aprovecha los beneficios de este maravilloso ingrediente? Prepara esta mascarilla natural y comprueba por ti misma que puedes cuidar sin gastar demasiado. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho. Y me gustaría que me dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.